Venga quien venga, esté quien esté en la Secretaría de Extensión Universitaria. Me imagino que esto también asciende hacia lo más alto y con el cambio de rector se ratifican algunos rumbos que Hugo Yuri venía proponiendo en este sentido y John Boreto ratifica. Sí, por supuesto, parte de la... En la campaña y también en el discurso de Asunción, el nuevo rector John Boreto planteó la necesidad imperiosa de que la universidad tiene que seguir vinculándose con la sociedad de la cual forma parte, de la cual se financia y es más, utilizó el término profundizar, o sea que estamos convencidos y con la misión, la tarea, los objetivos de muchas de las cosas que se alcanzaron con el doctor Yuri, poder profundizarlas, poder darle mayor calidad, poder establecerlas, que se establezcan como te dije anteriormente, como políticas públicas o llevar a un nivel de que ya quiere establecer en la universidad determinados anclajes territoriales que no existían, llenarlos de contenido a hacer que la comunidad, los gobiernos locales, la sociedad se apropie de las posibilidades que tiene la universidad enclavada en el territorio.